Vamos a hablar ahora con el señor Renato Nelly, quien es vicepresidente de la Asociación de Regiones Italianas. Digo bien como releva, Renato, ¿cómo anda usted? Perfecto, buenos días. Perfecto, lo dijiste 10 puntos. Renato Nelly, Asociación de Regiones Italianas de Tandil. Vicepresidente. Se viene un encuentro gastronómico muy especial y acá hay varios motivos que se juntan. Primero el Día de la República, que es el 2... El 2 de junio fue, digamos, y lo tuvimos que suspender por unas razones, principalmente porque la casa no estaba en condiciones todavía para recibir gente. ¿Casa que preinauguraron? Vamos a preinaugurar este domingo. Este domingo hacemos la gran reunión gran, ahí en Pinto 46. Bueno, es un almuerzo y justamente lo que hicimos fue suspenderla unos días. Después la suspendimos para el domingo pasado, pero como era el Día del Padre, decidimos no tampoco hacerla ese día, a conclusión la hacemos ahora este domingo. Todo junto con este encuentro. Exactamente. La casa es muy linda, está prácticamente nuevo, es todo nuevo. Lo único que dejamos original fue el frente de la casa. O sea que la gente que pase va a ver una casa vieja, pero adentro es un salón, en este momento la tenemos para casi 150 personas. ¡Qué lindo! Sí, tenemos casi todas las localidades vendidas, digamos, las mesas las tenemos media llenas. Y bueno, si querés te comento un poquitito lo que vamos a comer. Primero, vamos a recordar cuándo es entonces y el menú, me dicen que ya está casi completo. Sí, sí. Te recuerdo que el 2 de junio de 1946, de 1946, fue cuando significa Italia, ¿viste? Italia eran distintos, digamos, especies de reinados. Hay un rey que es Victorio Manuel II, que lo empieza a llamar a todos los reyes de esa zona y, en fin, querer formar una república. Y entonces después se hace un plebiscito, justamente en el año 46, para que el italiano vote a haber citado de acuerdo en ser república o continuar con reinados. Entonces, Italia decide hacerse república. ¿Esos reinados eran por regiones? Esa región, exacto. Acordate que Italia se divide en regiones. Claro. Y a su vez, las regiones se dividen en provincias. Italia tiene alrededor de 126 provincias. Y esos reyes, porque algunos eran reyes, sí, eran reyes, pero digamos, donde por ahí el peso de las familias era muy importante, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pienso, los Medici... Los Medici eran los reyes de la zona de Toscana, ¿viste? Y se autodenominaban así. Sí, 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 se autodenominaban reyes y eran dueños de casi toda la tierra. O sea, el resto de la población no existía. Reyes o señores feudales, ¿no? Señores feudales, sí. Estaba el reinado de Venecia, el reinado de Sicilia, el reinado de Nápoles, el reinado este que dijiste de los Medici... Que estaba en Florencia. En Florencia, sí, sí. Los Medici lo que pasa es que colaboraron mucho para lo que fuera el arte. Entonces, vos fijate, si te vas a Florencia, encontrás arte, no te digo por todas las calles, pero... Sí, por todos lados. La cuna del Renacimiento fue yo. Le dieron mucha importancia al Renacimiento y a lo que era cultura. No ha sido otro reinado que le dieron a la guerra. Acordate que Italia fue invadida principalmente en el sur por los griegos, los turcos, los otomanos. Esa es la parte del sur. Entonces, vos encontrás gente de la Calabria, supuestamente, que te habla un poco en turco, un poco lo de esto, un poco... Entonces, te digo una mezcla. Los dialectos que son. Los dialectos que son. Pero vienen por las invasiones que han tenido de otros países. El norte fue invadido por Francia, lo sabes bien. Mucho por el austrohúngaro, por el otro lado. En fin, fue toda una... De cualquier manera, en este momento, es una república. Eligen presidente exactamente como nosotros. Así que, ¿a qué rey hay que agradecerle eso? A Victorio Manuel II. Si vas a Roma, cuando llegás en la Via Apia, digamos en el foro romano, te vas desde el Coliseo, venís caminando por el foro romano, vendría a ser la Roma Antigua, que los gringos no la han roto, digamos, y terminás en el Victorio Manuel II. Es un monumento blanco impresionante de grande. Que muchos romanos lo cuestionan también. Muchos romanos lo cuestionan por el... Por adespecio. Exacto. Pero es muy lindo. Es muy lindo. Es muy lindo y es un atractivo turístico de casi toda Italia. Sí, sí. Sí, sí. Unos miradores muy lindos. Bueno, te cuento entonces... ¿Qué van a comer? Mirá, mucha comida de la región italiana. O sea, lo primero que va a ser de entrada vamos a tener un pollo arrollado con verdé o con unas verduras. Eso vendría a ser la entrada. Después vamos a servir una berenjena de niscabeche. Esas berenjenas de niscabeche se comen mucho en la zona sur de Italia, ¿viste? Se llama brosqueta, pero tirámosle berenjena con niscabeche. De plato principal van a ser canelones con, digamos así, con verdeo también y con una salsa rosa que le pusimos el nombre rosa porque es italiano, ¿no? Pero sí, canelones de verdura. Bien. Y de postre... Ah, y de postre. Y de postre tiene que ser helado porque el italiano come mucho helado. Gelato. El gelato. Sí, le gusta mucho. Tienen muy buena calidad de helado los italianos. Vos fijate que acá en Tandil, vos lo sabés, hubo muchas familias que son, digamos, fábricas. La familia Renzo fue una de las tradicionales de Tandil. O sea, que el italiano hace buenos helados. Después tendremos algún café, algunos postres. ¿El café como el nuestro o el ristreto? No, el café como el nuestro. Ah, como el nuestro. Sí, no, no, no. El ristreto, no, no, no. No creo que lleguemos a hacerlo al ristreto. No, no, no. Pero aparte dice que no va con el gusto del argentino. No, no, no. El gusto del argentino no va a eso, no. Bueno, y después, bueno, tendremos vinos, digamos, a canilla libre, por decirte de alguna manera. Vinos de acá, sí. Sí, el vino es de acá. La próxima es capaz que traemos algún queante. ¿Y no se hacen alguna incursión ahí? Sí. ¿Por qué vamos a ir a buscar vinos para...? Para traer algún queante, viste, ese queante que venía en unas botellitas así, medias redonditas. Bueno, pero no, el vino va a ser de acá y las gaseosas también de acá de Tandil, que han colaborado en algunas casas para... Bueno, Renato, le agradecemos mucho. Entonces, ¿queda alguna tarjeta o ya está? Mirá, hasta ayer que estaban dos. Ah, dos. ¿Y dónde podrían comunicarse si hay dos que quieran por ahí al día? Y a Casa de Italia, la única manera. Pero te digo que ya debe estar casi todo el día. Todo el día. Sí, sí. Renato, muy bien. Perdóname, antes que me vaya. Un minuto más. Sí, sí. Tenemos, aparte de este almorzo, tenemos varias actividades que hacemos en Casa de Italia. Ah, bien. Así que les invito a los italianos que se acerquen, ensayos de coro, porque te tiro algunas, ¿no? Muy bien, sí, sí. En ensayos de coro tenemos Chiaquerata. ¿Qué es eso? Chiaquerata sería ir al bar a hablar, digamos, a un bar a hablar en italiano. Ajá. Si sabés hablar en italiano, hablás. Si no sabés hablar en italiano, escucharás. ¿Me entendés? Entonces, nosotros le llamamos en italiano Chiaquerare. Chiaquerare es charlar, ¿está? Para llevarlo al idioma nuestra. Y ahí practicamos, sí, el italiano. Si es el que entendés, bien, contestás. Y si no entendés, escuchás. Y ahora vemos la posibilidad de enseñar italiano, hacer un curso de enseñanza italiana. Esas serían, básicamente, las actividades que tenemos. Ahora sí, Renato, muchísimas gracias. Sí, disculpadme la molestia. No, por favor. Así que, bueno, te vendremos a molestar en cualquier otro momento. Renato Nelly es vicepresidente de la Asociación de Regiones Italianas, ¿eh? Almuerzo el domingo, bueno, para festejar varias cosas, ahí en Pinto 46.